La música del antiplano, que lindo, don Jaime Torre, boliviano. Es paisano, es nuestra sangre, es nuestra carita que tenemos. En este momento, yo te quiero ofrecer, esto es un intercambio, una hermandad desde la cocina, y te quiero doy la huipala, que es nuestro símbolo sangrado cósmico. Entonces, desde este momento, nosotros estamos hermandados y vinculados, así que todos los días a cocinar, vamos a la cocina desde la cocina. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Listo. A ustedes también, bueno, desde la cocina, bueno. Y tenemos acá, de Argentina, y tenemos la huipala de los pueblos originarios, que somos nosotros. Y así me ya vino, regalás la huchala, ¿no? La huchala. Huchala. Es una señal de muy buena costumbre, en un día tan especial. Ya debo tener algo por ahí preparado para mí también. Sí, sí, seguramente vamos a ir. Pero después lo traemos acá. Bueno, ¿qué es lo primero que vas a hacer en cuestión gastronómica, mi querida? Vamos a hacer una sopa, chayru, que nosotros, esto viene de las comunidades. Esto del chayru era muy del campo, eran como antes decían, muy del indio. Pero ahora pasó a ser parte de nosotros. ¿Por qué? Porque es una comida completa, una sopa suculenta. Tiene completo, es la parte nutricional. Bien. Entonces, nosotros acá tenemos, hirviendo. A ver, vamos a estar calentito. ¿Dónde está por la olla? Acá tenemos un pedazo de carne con hueso, pero originalmente nosotros lo hacemos con la chalona charqui, amartajado en las piedras. Pero como nosotros acá tenemos también ya hirviendo, ya está ablandado la sopa, un fondo de caldo y ahí vamos a ir poniendo, empezando del ajo que tenemos, generalmente nosotros lo, disculpame, me voy a lavar la mano. Por favor, sí, por favor. Ahí está. ¿Sabes qué? Aprovecho para decirte que muchas de estas preparaciones, por supuesto que estamos hermanados a través de la gastronomía, pero como nada. Y vos podés encontrar en Jujuy, vamos justamente a Catamarca desde el domingo hasta el miércoles y en Catamarca vamos a mostrar todo el proceso del charqui, cómo se hace y preparaciones derivadas del charqui. Me encanta, porque nosotros éramos un solo pueblo. Claro. Antes que exista Bolivia, nosotros todos éramos de un pueblo, etnias o pueblos-naciones. Entonces desde ese lugar seguimos haciendo, no hemos perdido, nosotros seguimos vivos trayendo, comiendo nuestro alimento milenario. Exacto. Entonces en este momento es lo que estamos haciendo. Bueno, ya que tenemos aquí el caldo, vamos a agregarle un poco de... Ah, mira, machacadito. Machacadito, lo coloco así. Adentro. Si no le gusta, le puede salgar. No, 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 no. Vamos a colocar. Cebolla verdeo, en realidad esta comida es de lo que te queda un poco. Nosotros vamos a la huerta, nos queda un poquito de cada cosa y vamos sacando y por eso vamos a colocar un poco de... Un poco de apio se puede colocar, porque en este momento tenemos apio, un poco de puero, una plantita, sí. ¿La cabeza de Chancho Recién es algo muy típico de la Paz o de toda...? No, de todo, más que todo de los valles, más que todo, porque nosotros, como la vez pasada explicaba, como tenemos frutas, verduras, nosotros alimentamos todo con estos restos a los Chancho y siempre, y lo que no tenemos es vaca. Entonces, bueno, volviendo nuestra comida... Volvemos. Bueno, volviendo, entonces colocamos todo cortadito en juliana, es la que tenemos ya aquí cortado. Lo vamos todo. Está la zanahoria, está un poco de verdeo, está un poco de puerro, está un poco de apio, se puede poner nabo, se puede hacer cualquier verdurita, lo que uno tiene. Y va colocando, y hay que levantar el volumen, y eso tiene que hervir unos 20 minutos, pero nosotros, como ya tenemos ciertas cosas adelantadas, bueno, seguimos agregando. ¿Es para la poza? Sí, nosotros es que es para esto, es para la comida. Muy bien. Y ya en sí tenemos la cuchara que nos espera también acá, justamente. La cuchara, nosotros usamos... ¿Qué linda qué es? Todo, que es madera, barro, son utensilios nobles, que no tienen, nosotros no usamos hielo. Entonces, el batán me sirve para la papa, como el papines, que le llaman ustedes, nosotros rescatamos de la tierra cuando estamos, cuando ya terminamos de cosechar, y queda siempre algo. Entonces vamos rescatando en una canastita, lo lavamos, no lo pegamos, lo lavamos, entonces lo que hacemos es, el chaje que le llaman, lo amartajamos de esta manera, eso, así, así tiene que quedar. Y me queda así. Mirá, todo esto está crudo, ¿verdad? Ya está crudo. Crudito. Y esto... Y en agua lo pusiste ahí. Y yo lo puse para que no me se me oxigue. Exactamente. Entonces lo voy tirando. Adentro. Mirá vos. ¿Qué loco así aplastáis? Aplastado con la piedra. En crudo. Ahí está el chairu, eso es lo que predomina, esas cosas aplastadas, apestas en la huchana. Bien. Después también tenemos ya aquí el pelado, que es el maíz pelado, que es el maíz amarillo cocido, entonces ya, cuando ya esto, como unos cinco minutos he servido, también ya cocido, lo colocamos. ¿Este es el que pelan con ceniza? Con ceniza. Ah, eso, muy lindo. Eso lo puedo ver. Eso también sirve, tiene una explicación científica. ¿Por qué? ¿Por qué con la ceniza? De esa manera nosotros curamos las enfermedades, o que tenga algún microbio o alguna bacteria, la ceniza hervida lo cura. Pero eso a la vez, para la digestión es mucho más fácil. Eso justamente los incas habían mejorado, descubrieron todo eso. Y esa línea es lo que estoy siguiendo con la cocina andina. Bien. Entonces, a la hoja. ¿Al dentro? ¿Es un maíz grande que dejas toda la noche cubierto en agua? No, se hace en el momento. Maíz, el maíz duro hervís cinco minutos en ceniza, pero hay que saber el punto. ¿Cómo es hervida en ceniza? Es agua con ceniza. Al agua, agua con ceniza, lo hervís, lo hervís. Después haces el lavado, y en el lavado es lo que tiene que salir la cáscara, por eso es maíz pelado y se abre. Claro. Pero eso son para las comidas. O para hacer otras cosas que son más finas. El mote, ¿no? El mote es del integral. Es del integral. Sí. El maíz pelado es que no es integral. Muy bien. Bueno. Y acá también tenemos el chuño, el chuño blanco. El chuño. Bueno, ahora te explico. Esto es así. Esta es la papa. Sí. Bueno, este es el chuño. Es la papa, en este momento lo que están diciendo, la yofilizada, que es la papa congelada al frío, luego al sol. Que es un proceso largo para contar. Entonces, terminamos esto, que sale todo el líquido y termina deshidratada y después luego lo hidratamos. Bien. Después de hidratado lo lavas con bastante agua, lo escurrís y te sale esto. Bueno. ¿Qué es un método de conservación? Claro. ¿Hablan de chuño que tiene 100 años de antigüedad? Claro, porque eso es para, estaba pensado para poder llevar a lugares que no hay comida o lugares donde hubo sequía. Claro. Y también como para reservar, porque la papa, cuando vos lo cosechas, te lo puedes guardar y se te germina. Claro. Entonces, para, estaba pensado para eso, para que puedas tener... Y queda parada en el tiempo. Estás ahí y lo hidratas. Y todo así, partiendo de este proceso, hacemos con otras cosas. Y el chuño está, esta es la tunta, que le llaman la blanca, y es la tunta. Eso lo ponen, no sé, una semana, 15 días al río, en un costal. Entonces el agua va lavando, lavando al chuño y esto ya está para hidratarlo y cocinarlo. Mientras esto, no, lo tengo que lavar mucho. ¿Y subo directo a la olla? No. Ahora esto lo que voy a hacer es lo mismo. Ahí está. Todo pasa. Todo pasa. Mirá que viene. Todo pasa por la piedra. Ese es el chayru. Es viscosa también, tiene cosas muy pequeñitas, irregulares. Bueno, y eso, como ya está lavado, entonces yo lo voy a colocar directamente. Si no, yo tendría que lavarlo. Un poco lo desmenuzo también. Esto se puede poner así. A ver. Y vamos moviendo. En todas las cocinas de Bolivia es común que esté la piedra. ¿Están todas las casas? La piedra es como la pachamama de mi cocina. Es la esencia, es la energía, es el espíritu, el alma de mi cocina, el contacto, el vínculo que tengo es desde la piedra. Imagino que la huerta también, ¿verdad? La huerta. ¿Se sigue conservando encima de la huerta? Nosotros siempre, la huerta tenemos. Todo esto, lo que vos ves, sale de nuestra huerta. No tenemos un mercado que nos compre, que nos hace. Nosotros lo hacemos. El hombre es lo que tiene que saber, vestirse, hacerse, producir su propio alimento, cocinar, saber su propia medicina, su ceremonia, todo. Desde ese lugar nosotros seguimos conservando y preservando y difundiendo y de esta manera seguimos aquí aprendiendo también. Bueno, entonces, de esta manera acá tenemos también. ¿Qué tienes ahí? Ava. Esta haba es la haba seca, hidratada, hidratado y pelado. Está un poquito mezclado con el anterior que tenía del chullo. Sí, sí. Entonces, esto también. ¿También? A la hoja. Todo a la hoja, qué rico. Y esta comida varía según el lugar, según las provincias, según las comodidades. Hay comunidades que hacen, que hacen con una crema de maní, otros hacen sin carne, hacen con un huevo, lo ponen un huevo y lo revuelven. Otros no tienen, si no tenemos haba ponemos otra cosa, un pedacito de zapallo, pero vamos variando. El trigo, el trigo pelado, que eso es esencial ahí. Pero como tenemos, yo ya había puesto... ¿Y quinoa no puede ir ahí también? Bueno, la quinoa en el alto, en la paz seguramente puede, al no tener algo, agregan, por eso es un poco de todo. Lo que tengas en tu casa, lo que tengas en tu casa vas poniendo desde ese lugar, esto está completo. Esto sería también, como tú decías, en este invierno, esto te previene. Claro. La sopa aparte, con las verduras y legumbres que tienes, eso te va nutriendo, te va fortaleciendo, te va levantando las defensas. Muy bien. Y, bueno, sal, no sé si tenemos agua. Y al último, ponemos un poco de comino, también. Para usted, Carla, que le gusta el comino. Me encanta, me encanta. El comino que es, justamente en el frío, como decíamos, ahí está todo pensado, nuestro alimento equilibrado, eso es estomacal, esto es como, es cálido. Digestivo. Digestivo, para digerir mejor todo eso. Y el aroma que tiene viniendo en grano, o sea, ahí entra en el momento, es increíble. Y al último, para decorarlo, como siempre digo, el plato hay que aromatizarle, porque tiene que tener hierbas aromáticas, hierbas medicinales. Nosotros empleamos mucho hierbas medicinales. Por ejemplo, acá tengo un poco de perejil, tomillo, orégano. Y ya orégano fresco. Tenemos orégano fresco. Sí, no hay que seré, ¿no? Y podemos poner hasta ruda, tomillo, hierbabuena. ¿La ruda se utiliza? Sí, nosotros seamos ruda. Yo yo la pongo abajo de la almohada, la ruda, porque está de envidia. Pero también podés ponerle adentro. ¿Adentro también? Sí, bien. Nomás un pesito de ruda, ¿sabés qué? Claro. Finoli, finoli. Y al último, se puede agregar unas hojas de espinaca, también. Uno puede agregar con las pencas, pero... Acelga, al finca. Sí, con las pencas o más en algo. Acelga, claro. Entonces, como es casi de nada la cocción... ¿Esto es al último momento? Esto es al último momento. Bien, bien. Yo no sabía que la ruda se utilizaba... Se utiliza fresco, pero infusión para cuando uno está indigesta o cuando uno está mal estado. Pero bueno, que tomase una infusión con miel perfecta. Mirá vos. Muy bien. ¿Y eso cuánto lo dejaríamos? Esto, yo lo dejaría después de la carne que está cocida, por 30 minutos, exacto. Eso que van haciendo su propio romance, todos los ingredientes, que también ellos tienen que aceptarse. Exacto. Y cuando ya está, es lo que tenemos... ¿Dónde tenemos el plato presentado? Tenemos el chairu. Ajá. Allí. Ahí está, mirá. El chairu ya lo tenemos. Todos. ¡Ay, lo tenemos! Ya con compuestos de verduras, con hierbas. Qué contundencia, eh, contundencia. Me imagino que... Es contundente. Es llena de energía. Nosotros no comemos cosas secas. En realidad, todo sopa. Claro. Y la otra receta que vas a proponer. ¿Te animas a hacerla en cinco minutitos? Sí. Ya mismo. Bien. Perfecto. Bueno, arrancamos. Acá tiene. Esto tenemos. Bueno. Se llama misquilagua. Y este plato... Misquilagua. Este plato representa a una fecha sagrada. A ver. Lo que nosotros hacemos para el Día de las Almas, para nuestros ancestros que vuelven cada primero de noviembre. Ellos vienen, traiendo mensajes a nosotros. Entonces, en ese lugar, nosotros tenemos que honrar que desde la comida que les gustaba a ellos y desde una mesa preparada. Y una de ellas es esta. Se llama misquilagua. Bueno, nosotros lo hacemos con los mocochinchis, que nosotros no hemos podido conseguir, pero hemos conseguido pelones. ¿Qué son los mocochinchis? Los mocochinchis son los duranos disecados. Ah, sí, sí, sí. Bien duritos. Que lo tenía... Justa tenía. Lo mostró al principio. Claro. Lo voy a buscar. Ahora vengo. Espere, espere. Son chiquititos. Sí, sí. Y nosotros lo usamos porque son orgánicas. Pero bueno, si no lo tenemos, lo usamos. Orejones. Orejones. Pero se puede usar cualquier fruta disecada. Ok. El vino. Canela, clavo de olor. Me encanta. Y luego lo colocamos los trocitos de frutas. Cualquier otra fruta puede ser, ¿eh? Sí, ya está hidratada esa fruta, ¿verdad? Sí, ya está hidratada y hervida. Bien. Bueno. Uno se ofrenda, ¿no? El jugo. ¿De qué pensando? Y después hacemos una cucharada de... Puede ser... Almidón de maíz. Almidón de maíz. O puede ser una harina de... Nosotros ya lo usamos, harina de maíz, pero el de... El que es molido, los ganos. Sí. Lo utilizamos hace poquito acá para hacer los tamales. Ah, bueno. El lunes, ¿no? ¿Cuándo fue el lunes? Claro. El martes. El martes. Sí. Entonces, como lo tenemos más práctico ahora con esto, lo hacemos. Ok. Entonces... El tema es que espese bien. Que espese. Bien. Y... Listo. Hierve. La consistencia se consigue. Ajá. Y ya estaría. Y esto se puede consumir tanto caliente y tanto frío. ¿El azúcar se la pones o no? El azúcar, bueno, es optativo. Optativo. O el azúcar, no, bueno, no sé, otros edulcorantes, miel, pero ya, te voy a decir una cosa. Sí, a ver. Y tú esta... Esto es una concentración del azúcar propio fructosa que tiene la fruta. Que en realidad no necesita más. Nosotros el azúcar nunca hemos consumido. Mira. Siempre hemos tratado de... O sea, hemos hecho desde las frutas o desde la miel que tenemos. Muy bien. O tenemos el azúcar que sacamos naturalmente desde el maíz con la bebida que es la chicha. Claro. Y esto sí que hay que mover hasta constante. Claro. Rompe el hervor y ahí... Y tendríamos preparado que tenemos allá la misquilagua. Y ahí se le bebía la consistencia. ¿Misquilagua? Misquilagua. 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 Claro. Es muy bien. Es una buena combinación. Qué rico. Por favor. Señor, aplauso. Queremos que vuelva. Queremos que vuelva. Bueno, pues vamos a seguir trabajando y tenemos mucho, mucho para poder seguir haciendo recetas. Muchas gracias. Y para compartir esto y gracias a ustedes. Muy rico. Es nuestro alimento, es nuestros productos. Así es. Ustedes están comprometidos a eso desde este momento. Así que chicos, no se salvan, ¿eh? Claro que no, claro que no. Gracias, Tanya. Por favor, te quedás con nosotros, pero permíteme que tengo que atender por allá. ¡Vá!